Victoria importantísima del Sanse en el Carlos Tartiere. Andoni Zubiaurre y Germán Valera se erigen en los héroes de la segunda victoria consecutiva del Sanse que nos lleva a decir rotundamente que hay vida, por fin hay vida para un Sanse que merecía más y que ahora está recogiendo todo lo sembrado. Vamos con el 90 de plata del Oviedo 0, Real Sociedad B1. Esto es 1909, la sección de la Real y del Sanse dentro del 90 Fútbol Club. Empezamos. Lo viene diciendo Salia Alonso toda la temporada, no es que sea sospechoso de haberlo reincidido esta semana pero este equipo en los campos de verdad, en los campos en los que hay ambiente, en los campos en los que hay historia y frente a los equipos grandes está dando el do de pecho. Ha ganado en el Molinón, ha ganado en el Carlos Tartiere, ha empatado en la Romareda y la verdad es que Nipurua pierde en el último minuto, el Sanse es un equipo que compite una barbaridad y que lleva un 2022 notable. Le había costado ganar, pero en cuanto ganara se le iban a caer las victorias y por esto era tan importante ganar al Lugo hace tres semanas, te lo roban, pierdes en Ponferrada en el último minuto y aún y todo este equipo sale para arriba porque la victoria frente al Málaga le da al equipo una tranquilidad espectacular. No miran todavía la clasificación, lo dijo Xavier Alonso porque no tiene sentido. Tenemos una mochila tan cargada que no tiene ningún sentido. Tienes tres bajas, cuatro bajas porque lo vete, Naís, Ander Martín y otro jugador que ya es que ni caigo quienes están con el primer equipo no están. Y Alex Sola, perdón que vuelve después de tres años al primer equipo, no están contigo en Oviedo. Y aún y todo vas y ganas. Sales con cinco atrás, aguantas. La primera parte es una primera parte en la que no pasa prácticamente nada, en la que Yermi Blasco despeja todos, 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 todos los balones que pasan por su área en las que Andoni Zubiaorre para la única que tiene que disparar Borja Bastón y después en el centro lateral despeja de puños. La verdad que transmite una seguridad espectacular. No ha sido el mejor día ni de Robert Navarro ni de John Carricaburus. Sí me ha gustado más Ever Alcaim, pero ha sido un buen día de Yermi Blasco, de Urko González, de Zarate, de Enrique Clemente otra vez, de Deña Turrientes y su visión privilegiada de lo que es jugar a fútbol. Y sobre todo de esa línea ofensiva en el tramo final. El Sanse se ha visto quizás el minuto 60-65 un poco agobiado y ha dicho, oye, vamos a pegarles un susto. Ha salido Roberto López con las pilas puestas. Le ha pegado dos veces de fuera del área y ha generado dos disparos a puerta. Que quizás no son las ocasiones más claras, pero ya le ha mandado un mensaje a Oviedo. Si te vienes hacia arriba, te voy a coger a la contra. Y es lo que ha hecho en el último minuto practicante del tiempo reglamentario. Y en esa jugada del minuto 90, la que Germán Valera se ha plantado solo delante de Joan Femenías, se le ha escapado el control y lo mejor que podía hacer era recortarle y forzar el penalti y la expulsión de Carlos Isaac. Porque ha sido roja directa, porque era roja directa, porque Germán Valera ya se marchaba del portero y iba a marcar a puerta vacía. Con lo cual evitas un gol manifiesto, pues evidentemente es tarjeta roja. Lo marca el propio Germán Valera cuando todos estábamos pensando, no lo tires tú, que ya sé que lo has forzado, pero que lo tire Roberto López, por favor, que yo personalmente he sido bastante más de él. Lo ha marcado Germán Valera, primer gol de la temporada, que nos daba tres puntos. Pero claro, eres el Sanse, no vas a ganar fácil, no vas a ganar sin sufrir. Y en la siguiente jugada, Jonathan Gomez comete un error con una mano en el área que no tiene que ir ahí despegada. Es verdad que tiene mala suerte porque la controla con el pecho de David Costa, si después le tocan la mano, pero no puedes comprar boletos yendo con la mano así. También es verdad que viene de una falta que no es falta. Y de ser falta creo que es falta Ferdel Sanse, pero que el señor colegiado, que le ha faltado sacar el cartelón del tiempo añadido poniendo hasta que marque el Oviedo, pues ha pitado la falta después de ese centro el penalti. Es claro, estaba Pomo en un farajuego que no tiene ningún tipo de importancia ni incidencia en la jugada y lo ha lanzado Borja Bastoni. Y os prometo y os juro, no tengo aquí el papel, pero he dado el 1-3-5 antes de ese penalti y los cinco puntos ya van a ser para Andoni Zubiaorre y os lo adelanto ya porque transmite una seguridad espectacular. Se nota que es más mayor que los compañeros y sobre todo eso, transmite seguridad, tranquilidad. Eh, chavales, tranquilos que aquí estoy yo. Es un portero del que hace poco hablaba con un entrenador de Antiguo que me decía que en juveniles era un portero espectacular. A mí el Sanse no es el que más me ha gustado. Cuando he tenido que verlo en alguna pretemporada, creo que ha jugado con la Real, no me ha gustado mucho. La verdad que este inicio de temporada que tuvo con el Sanse estuvo bien. Después llegó Gaisca y esa, que ya sabéis que sigo diciendo que la temporada y esa con sus ups and downs, bueno, pues es como la primera parte de Mati Ryan el jueves, ¿no? Partidos muy buenos con partidos muy malos. Bueno, pues Andoni Zubiaorre es todo lo contrario. Ha tenido partidos muy buenos, ha tenido partidos buenos. No ha tenido ni un solo partido malo porque el jugador ni pura contra la Ponferradina que le expulsan. Es una jugada en la que él tiene que salir, en la que no es Roja bajo ningún concepto y le expulsan. Y bueno, pues mala suerte de un tipo que verdaderamente le ha dado hoy... Hoy, pues es que iba a tirar Borja Bastón el penalti y he pensado, joe, a Lugo casi se lo paras, a la Ponferradina casi se lo paras y no lo quería decir muy alto, pero he dicho, venga, va, la tercera sí. Y lo ha sacado. Minuto 91, Borja Bastón, segundo en el Pichichi en segunda edición, un delantero como la Copa de un Pino, 15 goles en su haber esta temporada y lo ha sacado Andoni Zubiaorre. Y ya, si el grito del gol de Germán Valera ha sido espectacular, el grito de la parada de Andoni Zubiaorre ha estado a la altura. Porque el Samse demuestra que hay vida, se engancha a la salvación y el lunes que viene contra el Sporting, ya sé que no es el mejor horario, pero hay que ir a Noeta, hay que ganar el Sporting, hay que decir, oye, que aquí no está muerto nadie, que aquí vamos a morir matando. Con todo esto, los puntos. Uno, es que dejo fuera, para que os hagáis una idea, el partido de Enrique Clemente es buenísimo y se queda fuera. Urko González, Arate, su partido es buenísimo y se queda fuera. Beñá Turrientes, su partido se queda fuera. Yonatan Gómez, es verdad que sí, vamos a sumar los aciertos y errores con ese error del penalti, pierde bastante. Germán Madera al ratito que ha salido la jugada del penalti y parece que le hace muy bien. Roberto López ha estado muy bien. Sever Alcain ha estado muy bien, pero el punto va para Joaquín Gabilondo. La verdad que ha jugado de carril derecho y ha estado espectacular. La jugada en la que le pega a Roberto López con la derecha al palo corto es un control, bueno, un pase de Turrientes descomunal, pero el control de Joaquín Gabilondo en el minuto 70 es espectacular. Le ha dado muchísima profundidad a la Real en la segunda parte, ha estado en todos lados. No ha perdido prácticamente ningún duelo, no le han cogido la espalda en ningún momento y la verdad que creo que es el que da el balón a Germán Madera en la jugada del penalti. Joaquín Gabilondo se ha coronado. Igual sus primeros partidos no fueron los mejores, pero la verdad es que está asentado. Tiene un pequeño problema Joaquín Gabilondo para Juan Le Sánchez, que es que el que está en su sitio es Alex Sola, que está con el primer equipo por algo, porque en un mes, mes y medio ha demostrado que la segunda división se le queda pequeña. Pero Joaquín Gabilondo que suma, creo que es su segundo punto de la temporada y la verdad que suma porque ha completado un partido notable. ¿Notable alto? No, sobresaliente ha sido el partido de Jeremy Blasco, que creo que es que ahora mismo en el banquillo y en el vestuario le estarán tirando cosas a la cabeza y las seguirá despejando. Ha despejado todos los balones, se ha anticipado en todos los balones, ha tenido hasta calle para agarrar a Borja Bastón lo suficiente en una jugada en la que Borja pedió penalti, pero no lo era. La verdad que ha estado espectacular, inconmensurable y incluso los comentaristas de Movistar estaban diciendo que no hay manera de que alguien se vaya de Jeremy Blasco o que un centro no acabe en la cabeza pelada del defensa realista. Espectacular, el despliegue ha sido brutal de Jeremy Blasco, hoy de nuevo de central, hoy volvía al once después de haberse caído en esa línea de cuatro en la que Urko, Clemente y Sola ya la habían sentado o Gaby Londo en este caso también la habían sentado y ha vuelto con la mejor de las notas y los cinco puntos. Os lo he dicho, Andoni y Zubiá Urre tenga apuntado la parada a Borja Bastón. Como la manda hacia la banda después, el centro es muy bueno del jugador del obvio que no sé quién es el que cae a banda, despeja muy bien de puños, genera una tranquilidad espectacular. Ha salido en dos, tres balones laterales, los ha cogido, ha parado un penalti, con el pie además. Me gusta porque no ha arriesgado lo más mismo. Urko sí que arriesga, Clemente arriesga un poco menos, pero Andoni y Zubiá Urre se la das y sabes que la va a reventar. No se va a complicar lo más mínimo. Ha tenido igual un pequeño matiz en la primera parte, no de un balón que le ha venido botando mucho y ha tenido que controlar y me ha dado un poquito de asusto, pero por lo demás Andoni y Zubiá Urre ha hecho un partido espectacular. La verdad es que estos cinco puntos ya le ponen aquí arriba en la clasificación del noventador, ya lo estáis viendo porque sigue por delante Ander Martín, evidentemente, pero Andoni y Zubiá Urre está subiendo como la espuma y es normal porque el tramo este de 2021 del Sánchez es muy bueno porque ya os lo dijimos. ¿Es difícil salvarse? Sí, pero estamos hablando de una real, pues como la real de Mar González y Escobo que se salvó por los refuerzos de invierno. Pues esto es lo mismo porque te bajan Turrientes, Robert Navarro, se enchufa Roberto López o las Agastis mejor jugando con Meñaz Turrientes a su lado, fichas a Enrique Clemente, fichas a Yonatan Gómez, te están quitando a Nice, a Ander, a Sola y a Lobete y te da exactamente igual. 6 de 6, lo dije hace tiempo, algún día el Sánchez ganará dos partidos consecutivos, hoy ha llegado y hoy el Sánchez está un poquito más cerca de una salvación que parecía una quimera, pero es verdad, al Sánchez, el fútbol al Sánchez le daría puntos y está empezando a cobrárselos. Esperemos que mañana volvamos con más buenas noticias con la victoria de la Real frente a Osasuna. Vamos a tocar un poquito de madera para ver si sucede. Like, suscribíos, servieta 90.000 barra baja en redes sociales. Hay que ir a ver al Sánchez, por favor, que juegan muy bien y que se lo merecen. Muchas gracias. Agur. Gracias. 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 Gracias.